Bienvenidos al canal, yo soy Magnus y hoy tenemos un gameplay retro de este juego Punch Out Hola que tal, muy buenas, yo soy Magnus y ya estamos de vuelta con un nuevo gameplay En esta ocasión vamos a jugar un juego bastante viejo lanzado en 1987 para la Nintendo NES de 16 bits Y bueno vamos a seguir la carrera del pequeño Mac o Little Mac como lo llaman en el juego Y vamos a llevarlo hasta el campeonato mundial, estamos ya listos para nuestra primera pelea Vamos a enfrentar a Glass Joe, un peleador con un récord de una ganada, 99 derrotas y un knockout Él es de París, Francia, tiene 38 años de edad y 110 libras de peso En alguno de los textos entre rounds, él menciona que ya está pensando en el retiro Y bueno, en cuanto a su edad y su récord, pues parece que es lo más viable, lo más recomendable Pues vamos a la pelea y vamos a ver cómo nos va en nuestro debut en el mundo del boxeo con el pequeño Mac Estamos ya aquí en el primer round, listos para enfrentar a nuestro rival Lo vemos levantando el brazo, vamos a enseñarle quién manda, vamos a enseñarle que aunque somos jóvenes y no tenemos experiencia Podemos darle pelea, este peleador es un poco pasivo, no ataca demasiado Así que la recomendación es tomar la iniciativa y estarle pegando constantemente para hacerle daño Hasta conseguir que caiga Aquí viene con su golpe especial, lo recibimos con un puñetazo en el estómago y lo tenemos en la lona Muy bien, se ha levantado rápido Vamos a hacerle algunas combinaciones Vamos, 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 vamos Ahí tenemos una estrella Ahora la usamos Ahí sacamos la segunda, tercera y venga al piso Muy bien, pues ha probado la lona en dos ocasiones Uff, otra vez se levantó rapidísimo Pues vamos a recibirlo con un golpe fuerte Y ya está, lo tenemos otra vez en la lona Como vieron es bastante fácil de derrotar Es el primer rival Es casi, casi diría yo que es para aprender a usar los controles en este juego Y bueno, pues ya tenemos nuestra primera victoria Un gran debut Un knockout técnico en el primer round Al minuto 1 con 31 Y bueno, pues vamos subiendo en el ranking Estamos ahora posicionados número 2 en el circuito menor Vamos al siguiente combate Y aquí estamos ya listos para la pelea Vamos a enfrentar a Von Kaiser Peleador con 23 ganadas 13 derrotas 10 knockouts Nacido en Berlín, Alemania Tiene 42 años de edad Y 144 libras de peso Es un poquito más complicado que la anterior Es más agresivo Vamos a enfrentarlo y vamos a ver Cómo nos va en este segundo combate Bueno, aquí lo vemos Él es algo rápido Y pega un poco fuerte Así que hay que estar atentos Tiene un movimiento de cabeza Muy extraño Que nos indica que nos va a golpear al cuerpo Si lo golpeamos en el momento justo Podemos sacarle estrellas Para después hacerle nuestro golpe especial Muy bien, pues ahí ya lo tenemos Vamos a Uff Vamos a esquivar Vamos a esquivar un golpe Y bueno, ya no tengo estrellas para rematarlo Pero bueno, vamos a seguir luchando con él Se ha puesto difícil en un momento dado Es porque es rápido Y además me estoy tratando de acostumbrar A jugar con el stick En lugar de jugar con la... Con la cruceta Que era como yo acostumbraba cuando tenía El Nintendo de 8 bits Muy bien, pues ahí lo tenemos Nos ha bajado media vida Nos ha pegado más de lo que debería Pero está bien Me parece que no tendremos problema Uff, 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 uff Hablando de problemas Venga Bien, va la lona de nuevo Segunda caída Y aunque estamos a punto de caer también nosotros Me parece que lo podemos ganar en este primer round Queda ya poco tiempo Hay que intentarlo Uy Ahí está Y a la lona Bueno, pues se complicó un poquito más de lo esperado Pero ya tenemos el segundo combate ganado Lo hicimos otra vez por knockout técnico De nueva cuenta en el primer round Esta vez tardamos un poco más Fueron 2 minutos 37 segundos Pero seguimos invictos Bueno, pues vamos a tercer combate Ya estamos rankeados número 1 Así que lo que nos dice la lógica Es que continúa una pelea de campeonato Aquí está anunciada ya Una pelea por el título del circuito menor De la WVDA Muy bien, bueno Vamos a enfrentar ahora a Piston Honda Campeón de la categoría Él tiene 26 ganadas Una derrota 18 knockouts Es de Tokio, Japón Tiene 28 años Y 174 libras de peso Es un peleador bastante complicado Es el primero que les va a representar un verdadero reto en este juego Tiene un golpe especial bastante poderoso Donde nos trata de agarrar con una fuerte combinación de golpes al cuerpo Y bueno, pues vamos a tratar de evitar su golpe especial Su combinación especial Y eso lo hacemos recibiéndolo con un golpe en el estómago Pero hay que darlo en el momento justo Porque si no, si nos falla Nos va a remeter con golpes de derecha y de izquierda Al cuerpo Hasta que nos tumba Si les llega a fallar este El recibirlo El darle el golpe en el estómago Y él empieza a hacer su golpe especial Lo mejor es cubrirse Aquí vamos Lo dimos bien Y lo tenemos en el piso A ver que dice el campeón ahora que se levante Bueno, pues se levantó rápido Parece que no quiere perder Bueno, vamos a continuar con la misma estrategia Golpes arriba, abajo Y tratar de, bueno, exactamente eso De evitar sus golpes rápidos Ya que son bastante veloces Hay que estar atentos y tener reflejos estejelinos Muy bien, ahí estamos Viene golpe fuerte A la lona señor, de nuevo Bueno, pues ya lo hemos tumbado en dos ocasiones Queda un minuto del primer round Vamos a intentar finiquitar esto Este, antes de que suene la campana Y llevarnos el título Aquí viene el golpe fuerte de nosotros Lo resiste Que bien, ahí está el segundo Y bueno, ya no tenía más fondo Ya no podía resistir Esos golpes poderosos que damos Y tenemos un knockout técnico De nueva cuenta en el primer round Al minuto 2 con 24 segundos Tenemos nuestro primer campeonato Del circuito menor Ahí vemos nuestro pequeño trofeo de boxeo Y bueno, pues vamos a continuar Tenemos una pequeña cinemática Muy de la época Muy retro Se ven los pixeles de 8 bits Y bueno, pues es que estamos entrenando Y es parte de la historia De cómo el juego intentaba sumergirnos Y este, atraparnos Y este, atraparnos Y engancharnos Ahí vemos la estatua de la libertad al fondo El pequeño Mac Es de la ciudad de Nueva York Y tiene apenas 17 años Su entrenador Creo que le dicen el Doc Nada más así Y este, pues nos va Diciendo algunos consejos Conforme avanzamos en los combates Sobre todo cuando se nos complican Y bueno, ahí en pantalla Pueden ver el código Este código nos sirve para continuar Desde donde estamos ahora mismo Es decir, después de la pelea con Piston Honda Porque recuerden Que en estos juegos de 8 bits No había manera de guardar la partida Y esta era la única forma De evitar iniciar desde el principio En cada ocasión Vamos a tener otro combate Ya en el circuito mayor Vamos a enfrentar a Don Flamenco En nuestra primera pelea Ya en este circuito Él es un peleador con 22 ganadas 3 derrotas 9 knockouts Es de Madrid España tiene 23 años Y pesa 152 libras No recuerdo bien los textos Entre rounds Pero me parece que es un narcisista No recuerdo bien los textos Pero sí nos da a entender Pues que él tiene mucho aprecio Por su imagen física Por su imagen personal Pues vamos a enfrentarlo Es un peleador difícil Él espera a que lo taquemos Para darnos un poderoso Golpe volado de derecha Y entonces tenemos que estar atentos Nosotros vamos a elegir El ritmo de la pelea Nosotros podemos elegir Cuando queremos Que él nos ataque Y eso es tirando un golpe Miren mientras yo me esté quieto Él no golpea Y hasta que yo le pego Él me va a dar un golpe rapidísimo Así que hay que golpear Y esquivar Luego hay que hacerle El 1-2 Tratar de no equivocarse Hay que alternar Izquierda-derecha Me parece que ya me equivoqué Sí, ya me equivoqué Uff Bueno, si lo hubiera hecho bien Lo hubiéramos tumbado Y ya no se levanta Pero como ya falló Pues bueno, hay que volverlo a repetir Hay que darle un golpe Esquivar Y empezar a alternar Izquierda-derecha Solo tienes una oportunidad Para hacerlo bien Como yo ya la perdí Pues ya no va a funcionar En este caso Sí se va a levantar Y vamos a tener que seguir Un combate largo Hasta derribarlo En tres ocasiones Aquí ahorita que se levanta Nos va a pegar rápido Así que pónganse vivos Es la única forma En que él inicia el ataque Cuando se acaba de caer Y se levanta Se levanta Con toda la agresividad Y lanza su golpe fuerte Muy bien Lo tenemos Lo hemos apaleado Es su segunda ocasión Que cae Seguramente se va a levantar Y ya saben Al levantarse Llega tirando golpes Así que inmediatamente Traten de esquivar Ahí está No lo hicimos perfecto Pero me parece Que le vamos a ganar Voy a hacer Otra pequeña serie Con las peleas De forma individual Tratando de explicarles Con más detalle Cómo se vence A cada uno De los rivales Y bueno Voy a estar Obviamente menos distraído Para hacer Todas las técnicas De la forma más Correcta posible Pues ya tenemos Nuestra primera victoria En el circuito mayor Me parece que por aquí Vamos a despedir El episodio del día de hoy Espero que lo hayan Disfrutado Tanto como yo Si les ha gustado El video Denle like Y si quieren más Contenido similar Suscríbanse A mi canal Yo me despido Soy Magnus Y nos vemos En el próximo gameplay Hasta luego